Yo voy a Salamanca el 9 de junio porque nos jugamos mucho. Yo voy para evitar la que sería la única mina radiactiva a cielo abierto en Europa, no a la mina, sí a la vida. Yo voy porque quiero un calendario de cierre de centrales nucleares, Cerral Almaraz y todas las demás. Pues yo voy y voy a Salamanca el día 9 de junio y os pido a todos que os subáis en los autobuses que vamos a poner por todo el estado, camino a Salamanca para pedir alto y claro el cierre de todas las centrales nucleares de este país. Salamanca el día 9 de junio y claro el cierre de todas las centrales nucleares de este país.